Buenas noches, soy Sandra Rivera del MEL Cochabamba. Pertenezco al MEL hace 15 años y fue porque conocí a las hermanitas Misami. Hicimos la catequesis con ellas y luego después ellas nos guiaron para poder continuar en la reunión del MEL. Realmente me ayudó mucho para seguir en el camino de la vida, tratando de apoyarnos en Jesús en la Eucaristía. Conocimos a María, después también nos ayudó mucho los pensamientos y todo lo que hemos leído, la lectura de María Emilia. Y realmente ha sido un regalo muy grande en mi vida, tener a todas esas personas. Agradezco mucho por eso y gracias.